Señores, hoy quiero hablar sobre gameplay 2 y sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de este videojuego que fue lanzado por cierto el día de ayer. Ya está disponible en todas partes con Game Pass, es decir, si tienes Game Pass ya lo puedes jugar, sin más, ¿vale? O lo puedes jugar, por ejemplo, en plataformas como Steam, ¿vale? Que de hecho, aquí lo tenéis en Steam, lo podéis comprar y jugar y todo eso, ¿vale? El tema es que hay mucha polémica alrededor de este videojuego, una polémica que la verdad me parece absurda, una polémica estúpida que viene de parte de mucha gente de ambos lados, la verdad. Hay gente que es muy fanática de Xbox, que defienden cosas de este videojuego que no tienen ningún sentido. Luego hay gente que son muy fanáticos de PlayStation, que atacan cosas sin sentido de Hellblade 2. Y luego está la prensa, que lo de la prensa no me lo explico, la verdad. No me explico cómo hay prensa que ha valorado positivamente el Hellblade 1 y luego el Hellblade 2 lo han valorado mucho peor. ¿Qué ha cambiado? Si es que son casi el mismo videojuego. Pues no lo sé, pero curiosamente eso es lo que ha hecho la prensa. En fin, lo que también es curioso, el patrocinador del canal, GVGmall. Porque con GVGmall podéis conseguir claves de Windows a unos precios bastante económicos. ¿Por qué estas claves son baratas? Bueno, pues más que nada porque son claves OEM, se ligan a tu placa base. Así que bueno, si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo, pues que sepáis que esto es una muy buena opción. Tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo y usad el código de descuento AW25 para ahorrar algo de dinerito. Y ya os digo, es fácil de activar, es fácil de hacer y pues maravilloso todo. Pues señores, quiero hablar primero sobre Metacritic, sobre la prensa. Vale, primero de todo, y de verdad, tengo que decirlo, no está mal, sinceramente, ¿vale? 81 de nota media de Metacritic, con 86 notas que se han publicado de parte de prensa. No está nada mal, o sea, tener un 81 sobre 100, eso es un notable, tío. Es un juego que es un buen juego. O sea que ya solo por eso podemos estar de celebración, tenemos un buen juego entre nosotros, un juego que es divertido dentro del género que es, ¿vale? El motivo de por qué hay tanta polémica alrededor de este videojuego es porque resulta ser que hay gente que está muy enfadada porque hay otros, yo me incluyo, que criticamos la parte jugable del videojuego, ¿vale? Porque Hellblade 2 es un juego que se centra en encontrarte una historia, se centra en meterte dentro de la cabeza de Senua, que eso está genial, ¿vale? O sea, esa es la gracia del videojuego, ¿vale? Vivir la experiencia de Senua, vivir la historia de Senua de esa manera, ¿vale? Escuchando las voces que tiene en su cabeza, avanzando en la historia y resolviendo un par de puzzles aquí, un par de puzzles allá, pues eso, con un par de combates aquí, un par de combates allá y ya está, ¿vale? El problema es que hay gente que dicen que no deberíamos criticar la jugabilidad de este videojuego cuando el videojuego es lo que es, es una aventura narrativa. Ya, pero es que lo que no entiendo es por qué no podemos mencionar que la jugabilidad es casi inexistente en este videojuego cuando es la verdad. El juego es un increíble portentográfico, en lo que es el apartado sonoro audiovisual en general es increíble, pero el apartado jugable, pues falla y no pasa nada. Por eso no es un 10, por eso Hellblade no es un 10, ¿vale? Por eso tiene un 81 de media, porque si tuviera un gameplay increíble, estaría en los 90. Seguramente estaría en el 90-95, pero como no tiene un gameplay increíble, pues está en el 80. Es decir, está todo cojonudo menos el gameplay, entonces, bueno, pues es normal. La nota me parece justa, la verdad, un 81 me parece bien. Ahora, lo que a mí no me entra en la cabeza es alguna prensa con este videojuego, porque a mí esto sí que no tiene ningún sentido. Tenemos aquí lo que es la review de Merry Station, ¿vale? La review de Hellblade Senua's Sacrifice, el primer Hellblade que salió en su día en PlayStation 4 y PC, y si no me equivoco, salió exclusivamente en PlayStation y PC, es decir, no llegó a salir en Xbox en el día de lanzamiento, luego más tarde sí, pero vamos, me parece bastante gracioso que le hayan puesto un 9 de nota, Merry Station, ¿vale? Y luego sale Hellblade 2, es producto de Microsoft, sale exclusivamente en Xbox y en PC, y resulta ser que es un 7,5, y es como, a ver, fíjate que me parece más realista la nota del Hellblade 2 que la nota del Hellblade 1. Lo curioso es que la gente está criticando esto como que la nota del Hellblade 1 debería ser la nota del Hellblade 2, que deberían ponerle un 9 al Hellblade 2. No, yo la verdad es que le veo bastante realista un 7,5, 8, más o menos, al Hellblade 2. El tema es que lo que no veo realista es que el primer Hellblade tenga un 9, porque no lo veo realista, porque si Hellblade 1 es igual al Hellblade 2, ¿por qué narices le han puesto un 9? ¿Por qué era exclusivo de PlayStation y por qué querían fardar de juego exclusivo? No lo entiendo. Y de hecho, ahí es cuando sí que a veces pienso que hay una preferencia bastante poco profesional por parte de ciertos redactores de medios de prensa, que por algún motivo ven que un juego está exclusivamente en una consola y ya tienen una forma, ya se les cambia la forma de ver ese videojuego, porque no tiene ningún sentido el 9 aquí cuando aquí está 7,5. Es que no tiene ningún sentido. Esto tuvo que haber sido un 8, ¿vale? O un 7,5 y esto también, un 7,5, 8, ¿vale? Sinceramente, porque a nivel jugable es lo mismo. Y de hecho, hay mucha gente que dice que a nivel narrativo el primero es un poco mejor. Eso ya no lo sé, pero vamos, que... Pero, eh, prepararos, chicos, porque viene un caso incluso más gordo. Hobby Consolas, ¿vale? Mis amigos queridos de Hobby Consolas, el primer Hellblade, un 91. Un 91 el primer Hellblade, increíble. Vamos a mirar los pros y contras, ¿vale? Lo mejor y lo peor del videojuego. Lo mejor, sobre todo, su acercamiento al tema de la psicosis, las visiones de Senua, con un apartado técnico y unas mecánicas impecables. Mecánicas impecables. Lo peor, su duración de 8 a 10 horas, sin que haya demasiados motivos para repetir. De verdad, no sé quién ha hecho esta review, tampoco voy a mirar su nombre, porque no quiero que la gente ahora vaya a atacar a personas aquí y tal. Pero, eh, de verdad, esto lo hizo una persona que es profesional. Una persona profesional. Una persona que se supone que entiende de videojuegos. Lo peor de todo es que ahora ves la nota que le han puesto al Hellblade 2 y le ponen un 70. O sea, el Hellblade 1, un 91. El Hellblade 2, un 70. Ok. Y ojo, lo mejor de Hellblade 2 es el nuevo top gráfico en consolas. No habéis visto nada igual. La banda sonora y diseño de audio, una auténtica pasada. Lo peor, en lo jugable es escaso, deficiente e incluso inferior a su predecesor. El combate en especial se queda corto en cuanto a contenido. La madre que los parió. Si es que el primer juego a nivel jugable es igual. Mira, lo único donde el primer juego es mejor que el segundo es que en el primer juego había combates que tenías varios enemigos que tenías que enfrentarte a la vez. Y salían las voces de Senua diciéndote por dónde se te acercaba un enemigo. A la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha. Y como que tenías que reaccionar un poco en base a eso. Si no me equivoco, ahora con Hellblade 2 no es así. Es como combates individuales y ya está. Pero vamos, que aún así, no es una diferencia tan grande como para poner un 70 frente a un 91. Y me hace gracia que al Hellblade 1 decía que tenía mecánicas impecables cuando a nivel jugable es super megabásico también y al Hellblade 2 lo critican. Claro, la diferencia es que Hellblade 2 es de Xbox y Hellblade 1 era de PlayStation. No propiedad de PlayStation, pero el juego en sí salió solo en PlayStation. Entonces eso ya a los periodistas profesionales, repito, pongo entre comillas periodistas profesionales, pues se les va la cabeza, ¿no? En plan, oh, es un juego de PlayStation. Tenemos que verlo con unos buenos ojos. Porque sí, porque patata. No sé por qué. Pero si es de Xbox, ey. Uy, vamos a ser más críticos, ¿no? Es gracioso porque yo siempre he visto Hellblade 1 como un juego de 80-70. O sea, y no entiendo por qué la gente se sorprende con Hellblade 2 con estas críticas cuando realmente es un juego que es igual al primero en muchos temas. Entonces, me sorprende la prensa que hayan valorado tanto al primer videojuego, pero también me sorprende la gente que lo defiende a muerte cuando tampoco es una obra maestra a nivel videojuego como tal. ¿Vale? Yo soy una persona que mucha gente me dirá pero Alex, ¿a ti te gustan los pelijuegos? ¿Qué estás contando? Sí, me gustan los pelijuegos. Death Stranding, The Last of Us, Heavy Rain. O sea, me gustan muchos juegos de ese estilo. Pero el tema es que estos juegos en la parte jugable son juegos muy divertidos. Sí, Death Stranding en lo jugable es divertido. Tienes una gestión de inventario, tienes la planificación de tu viaje, tienes el crafteo, lo que son las diferentes cosas que puedes construir, los puentes, la interacción con otros personajes de otras partidas. Hay un montón de cosas. The Last of Us, el sigilo, el combate es increíble. Todo eso. O sea, son pelijuegos pero tienen una parte jugable divertida. Para mí el tema es que Hellblade 2 tiene un problema que es un juego que a nivel narrativo es increíble, a nivel de gráficos es increíble, a nivel sonoro y audiovisual es increíble, pero a nivel jugable pues flojea un poco. ¿Eso lo hace un mal juego? No, pero tampoco lo hacía un 9 como lo decía Mary Station o como lo decía Hobby Consolas. No lo hacía un 9. Tampoco lo hace un 5 ni lo hace un 6. Pero joder, yo creo que la gente va a extremos en este mundillo. Hasta la prensa tiene preferencias por consolas y eso me parece patético. Yo ya sé que la prensa es así y ya va siendo así desde hace mucho tiempo, pero es que esto es un caso que es un canteo increíble. ¿Qué hacen poniéndole un 9 al primer Hellblade? Porque salió exclusivamente en PlayStation 4 y luego el Hellblade 2 porque salió en Xbox exclusivamente lo critican más. Es que no tiene ningún sentido. Tuvieron que haber sido igual de críticos con el primer videojuego. Ese es el tema. Yo creo que en realidad la nota, las notas que está teniendo Hellblade 2 son notas más realistas que las del primer juego. El problema es que las del primer juego las han hinchado. Las han hinchado. Hellblade no es una obra maestra de videojuego. Es una aventura narrativa que te cuenta una historia y lo cuenta muy bien y lo cuenta con unos gráficos increíbles y con una inmersión increíble. Pero en lo jugable no es increíble. Entonces no puede ser un 9 si falla en un apartado bastante importante que es la jugabilidad. ¿Qué hacéis poniéndole un 9 a este videojuego cuando no es un 9? Objetivamente no lo puede ser. Pero claro, era exclusivo de PlayStation 4 en su día. Vaya tela, tío. Vaya tela. En fin, chicos. Quiero saber vuestra opinión. Like, suscribirte a la campanita y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. 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 Chaito.